Violento, venimos pacíficamente, señor Juan Reyes, por favor. Necesitamos que nos resuelvan nuestros docentes, por favor, señor Juan Reyes. Nada más queremos que lo apruebe de una vez hoy día. Ahí está, el maestro dice todavía, ¿por qué viene toda la gente cuando le denme tres personas nomás? Allá está el señor, tres personas nomás deben venir, dice. Allá está. Ole. Ole, acá se ve. Ya ahí está el señor Juan Reyes. Ole. Ole.